¿Qué pasa con el gobierno de la República? Porque todo esto no es otra cosa más que tratar de desviar la atención de una acusación gravísima y por eso celebra lo que dijo Luis Carlos Jugal de hace un momento. Vamos, no es que uno pueda estar de acuerdo con todo lo que hace la PGR, su forma de actuación o sus protocolos o su manera de ejercer la comunicación social, pero lo importante y lo relevante para la República es que hay un señalamiento clarísimo de dos personas que fueron contratadas por el señor Manuel Barreño. Con padre Ricardo Anaya, en el sentido que hicieron todo un esquema y está documentado, no son solamente sus dichos, todo un esquema de lavado de dinero en Querétaro para beneficiar y favorecer con un ingreso de 4 millones de pesos a un candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya. Vamos, no podemos, por su pretexto de que estamos en elecciones o en un proceso electoral, dejar de investigar a alguien que está siendo señalado explícitamente. No se había visto en la historia moderna de México a un candidato a la presidencia de la República que estuviera tan señalado como lo está Ricardo Anaya. Entonces, que no se victimice, que no se den atención. Si ellos quieren romper con el gobierno de la República, que lo hagan allá ellos, hombre. Es una estrategia política. Pero no pueden aspirar o esperar que la PGR no haga su trabajo. ¿O quién quieren que los investigue? ¿La conferencia del Episcopado Mexicano o la Federación Mexicana del Fútbol? ¿O que nadie diga nada? Caramba, estamos viendo que está lleno de mentiras. Las explicaciones del propio Anaya están plagadas de mentiras. En un asunto a todas luces abusivo de su parte. Entonces, caray, que no, por favor, que no se confunda una cosa con la otra. Todos recriminamos y reprobamos que pueda haber el uso faccioso de instituciones al servicio de algún candidato. Sí, que eso no se dé ni hoy ni nunca en México. Pero de ahí, a decir, no se le distingan a ella porque entonces se va a tomar como si fuese una persecución política. No, lo grave es el político metido en asuntos sucios como es el lavado de dinero. Pues te agradezco, Javier, habernos dado la oportunidad de conocer la opinión, en este caso, del coordinador de voceros, o del vicecoordinador de mensajes de José Antonio Meade. Una pregunta nada más rápido y te pido una respuesta muy breve. ¿Fuiste a la taquiza de anoche con motivo del cumpleaños de José Antonio? Afirmativo, pareja. Afirmativo, pareja. Oye, dime, ¿andaba ahí Diego con ustedes? ¿Echándose unos tacos de lengua o de qué? Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba también. Oye, y es cierto que una conversación, hoy lo revela Federico Arriola en su página de SDP, y dice que hay una revelación ahí, en fin. Pues mira, no sé, o sea, la verdad es que había muchísima gente. Lo que sí me gustó es ver la capacidad de convocatoria. Mira, cada año hace su taquiza, Pepe, o sea, ya desde hace mucho tiempo, en casa de su papá, el Dionisio. Hoy no fue la excepción, pero así la convocatoria estuvo barra, ¿eh? La verdad es que hubo muchísima gente de todos lados, de todos sabores y colores, y la verdad es que eso me parece que es una señal maravillosa.